Continuamos con charlas de café, vamos a compartir ahora una historia emprendedora muy joven porque Brisa Castanado con tan solo 19 años hace muy poquitos días ha abierto su primer comercio, un emprendimiento que realiza con muchísimo amor, entusiasmo y la verdad que es una historia digna de destacar, así que la hemos venido a conocer personalmente. ¿Cómo estás Brisa? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Vos? Bien. ¿Nerviosa? Un poquito, ¿cómo surge? Por supuesto sos una persona que ha absorbido la cultura del trabajo de su familia, que ha visto trabajar a sus padres con muchísimo esfuerzo y también vos has trabajado desde muy pequeña, ¿no es cierto? Sí, yo arranqué trabajando a los 12 años en un negocio, un kiosco y siempre me las rebusqué sola para tener lo mío. Muy bien. ¿Cuál fue esa primera experiencia a los 12 años? Me encantaba porque era tener mi plata y la gastaba lo que yo quería, era lo mejor. ¿Te acordás lo primero que te compraste así como con tu primer plata? Sí, me compré unos zapatos, unos zapatos, que todavía los tengo, todavía los tengo, me compré unos zapatos y dos jeans, me acuerdo, con el primer sueldo. Muy bien, perfecto. Sí, sí. Bueno, ¿y después cómo se fue recorriendo? Porque en ese momento todavía ibas al colegio. Claro, iba al colegio, sí, sí, lo hacía por las tardes, yo cursaba a la mañana en colegio, entonces a la tarde iba al kiosco. Y después así, bueno, después dejé de trabajar un tiempo porque iba al colegio industrial, que es doble turno, y cuando pasé a cuarto... ¿Cuánto empezaste en dejar el colegio por el trabajo? Lo tuve que dejar, en un momento lo tuve que dejar, cuando empecé a usar cuarto año en el colegio industrial, que era maestro mayor de obra, a la noche. Entonces, como iba a la noche y trabajaba todo el día, la cabeza se me reventó, porque había noches que me quedaba entera haciendo maquetas, iba al trabajo sin dormir y no, no podía, así que tuve que dejar de estudiar y bueno, seguí trabajando, hasta que pude llegar a esto. Después empecé vendiendo ropa, fui juntando plata, con mucha ayuda, llegué a esto hoy. ¿Y por qué este rubro? ¿Por qué querías este rubro? Siempre me gustó y mi papá, desde que yo era chiquita, tenía. Estuvo dos verdulerías cuando yo era chica, tres, tres verdulerías cuando yo era chica. Entonces andaba todo el tiempo atrás de él, ¿viste? Toda, desde chiquitita, hasta tenía una carpita como abajo, así abajo, me hacía una casita para mí, con todas las muñecas. Y me quedaba ahí, sí, sí, sí. O sea que es un rubro que conocés y eso es súper interesante para arrancar, ¿no? Sabés de la calidad, de la variedad, también cuánto poner en dos kilos de papa, digamos. Sí, tal cual, vos dos kilos, taca y así vos. Por inercio. Sí, sí, bueno, ustedes ya habrán visto recién cómo. Sí, sí, sí. Bueno, y si bien es un emprendimiento propio, ¿qué haces en el medio de un contexto súper delicado? O sea, hoy realmente quien se anima a abrir las puertas de un negocio es una actitud súper valiente. Sí, me tiré a la pileta totalmente, así que bueno. Ya lo tenías pensado antes de que inicie esta situación, contame cómo lo transitaste y cómo lo fuiste organizando en el medio de todo lo que sucedió, ¿no? No, empecé con la idea de, bueno, voy vendiendo ropa para generar dinero y de un día para el otro se me dio. Así de la nada fue. Conseguí este lugar que arreglé con el Tano, acá estaba el Tano, lo deben conocer, y arreglé con él y en una semana armé esto con un amigo que me ayudó del colegio industrial. Lo armamos entre los dos y arranqué en dos semanas, armé todo y arranqué. Fue increíble. Acá está tu familia muy orgullosa dándote una mano. Sí, sí, sí. Ayer mi mamá me dijo que era un orgullo y terminé llorando porque fue una emoción. Sí, lo es. Fue una emoción encontrada. Sí, 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 un montón. Y ahora tuve que pedir ayuda porque es increíble la gente que... Sí, porque tuvo mucha repercusión en los medios. Y por supuesto la gente quiere venir a conocer a Brisa ahora. Sí, sí, todos entran y se vienen a conocer a la famosa verdulera. Sí, sí, tuvo mucha repercusión. Se ve que no es normal. En mi familia es normal. De tener 19 años yo ya vivo sola y me mantengo sola. Es normal en mi familia. ¿Están bien? ¿Y tus amigas? Sí, no, están recontentas. Están recontentas también. Estoy rodeada de un entorno re lindo, por suerte. Sí, sí, sí. Perfecto. Es divino. Es un sueño cumplido para vos, ¿no? Es tu propio comercio, un espacio que encima ya comenzó con muy buenos augurios, la gente apoyándote. Eso es fantástico. Sí, no, fue tremendo. Fue tremendo. Tuvo... Los vecinos son divinos. Desde el primer día que vine a armar esto me calentaban el agua para el mate. Me traen torta. Ayer me trajeron un alfajor. No, estoy encantada con este lugar. Perfecto. Sí, sí. Nos encanta tu actitud, Brisa. Sobre todo para desmitificar esto de que los jóvenes hoy en día son vagos si no quieren trabajar y que buscan excusas, bueno, vos venís como excepción a la regla de decir que no todos, ¿no? Y que está bueno. Nos encanta en charlas de café destacar las historias emprendedoras de gente que se anima a encarar un proyecto. Sabemos que no es fácil sostener un espacio y demás, sobre todo en este contexto que estamos transitando. ¿Qué le dirías vos a los chicos de tu edad que tal vez algunos están terminando el colegio o lo han terminado hace muy poquito y no saben qué hacer, sobre todo en un contexto que no es muy alentador? Sí, no, yo le digo que se pongan las pilas, que las cosas de arriba no caen, las cosas de arriba no caen, hay que laburar y que, bueno, hay que experimentar porque uno hasta que no hace las cosas no va a saber si le gusta o no. Yo pasé por un montón de cosas hasta que llegué a esto que me encanta. ¿Y te querés quedar, o sea, en este rubro aspirás a, te gustaría algo más, es un sueño, un supermercado, no sé? No, quiero abrir más verdulerías por todos lados. Sí, 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 sí. Quiero meter mucho lo que es dietética, todo eso me encanta, me gustaría tener como ponerle, dividir esto a la mitad, mitad dietética, mitad verdulería. Muy bien, perfecto. Bueno, Brisa, te va a ir muy, muy bien, porque tenés los condimentos necesarios que son esa garra, ese empuje y esa alegría por lo que haces que también contagia, ¿no? Y atrae mucho. Sí, muchísimas gracias. Yo le quiero agradecer a todos los que me ayudaron a llegar acá, no me quedan palabras. Felicidades. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por el espacio. Y así, entonces, Brisa, una pequeña emprendedora local que nos contagie, nos motiva a todos, ¿no?, en esta situación, las buenas noticias que nos gusta dar en charlas de café. Y quiero contarles también que Calzados Tomate ha recibido toda la colección, otoño, invierno, en todo lo que tiene que ver con calzado masculino y femenino. Así que, si les parece, vamos a compartir junto a ustedes en imágenes un poquito de lo nuevo de esta temporada de Calzados Tomate. Calzados Tomate.